Con la finalidad de disminuir los índices de animales en situación de calle, la Fundación Colmillo Blanco realiza la campaña permanente de esterilización de mascotas los días martes y sábados en un horario de 10 a 2 de la tarde. En entrevista el médico veterinario y colaborador de la Fundación, David García Martínez, aseveró que con la esterilización se evita que las mascotas se enfermen de las vías reproductivas. Es para evitar que se reproduzcan más que nada en la calle los perritos y existan, no decir, en situación de calle hay muchas mascotitas, más que nada para evitar jaurías, ataques entre ellos y sobrepoblación más que nada en la calle, como sería el TBT, tumor venero transmisible que se da en ellos, más que nada es algo de infección de vías reproductivas. García Martínez explicó que para el proceso de esterilización de mascotas es necesario que los dueños los dejen en ayunas durante seis horas previas a la cirugía, además es importante que estén aseados. Tienen que venir en ayunas, más que nada de seis a doce horas de ayuno, de esos tienen que venir, tienen que venir totalmente sanos y eso nada más. Orelas de atención vienen de 10 de la mañana a 2 de la tarde, ahí ves que si nos tardamos hasta las cuatro o seis de la tarde, dependiendo como sea la influencia de las personas. Se le da apoyo a cualquier persona que venga, si también es un caso que digamos de alguna enfermedad, alguna lesión, es totalmente gratuito la atención, o sea no se les cobra más. Para concluir, el médico veterinario indicó que los cuidados posteriores a la operación son limpiar la herida de la mascota durante tres días con yodo, además vigilar que no se arranquen los puntos de la sutura y por último que no se medique a los animales si no existe una receta o recomendación previa del veterinario. Se recomienda a las personas más que nada que se limpien la herida con yodo, un nombre comercial y sodine, mínimo por tres o cuatro días, solamente eso y checar que no se boten los puntos, más que nada por los animalitos que son muy curiosos buscan cómo retirarse el punto, esas serían las recomendaciones y ya si lo ven triste o esto pues ya se comunican con nosotros y nosotros los volvemos a atender o ver qué es lo que está pasando en el instante. Con imágenes de Rafael Vargas para MBM Televisión informó Patricia Aguilar.